amables amigos muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches cómo están ustedes bienvenidos sean a canal 72 noticias mi nombre es mauricio escamilla y como siempre un gusto como siempre un placer que me puedan acompañar como todos los días hoy ya hoy a viernes viernes 15 de marzo del 2024 fin de semana y mire lo que le traigo preparado el día de hoy así ven a xochitl galvez en españa la prensa española dicen que la oposición ve a xochitl galvez en la oposición la derecha de españa ve a xochitl galvez como personal de servicio tremendas tremendas declaraciones de la prensa española que así ve dicen ellos la derecha española a xochitl galvez que desea ver este gran vídeo documental que le traigo en el cual totalmente destruyen a xochitl galvez en españa vamos a comenzar canal 72 noticias muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches feliz viernes comenzamos mire rápidamente para irnos con los temas pues lo que le voy a presentar a continuación es muy importante antes de presentarle el tema de la prensa española quiero que usted vea por favor lo que pasó el día de ayer en la suprema corte de justicia de la nación todo va amarrado todo va amarrado ya sabe que yo siempre le presento las notas pero van ligadas o sea tienen un por qué y mire la suprema corte de justicia de la nación el día de ayer le condonó al grupo de salinas pliego de este evasor de impuestos este barbaján 640 millones de pesos más menos 640 millones de pesos le perdonaron a este usurero a este evasor de impuestos de ricardo salinas pliego vamos a ver cómo fue que cómo fue que lo hicieron y regresamos al programa el amparo directo 29 de 2020 si ministro presidente tomó el listato 29 diagonal 2020 que propone único la justicia de la unión amparo y protege la parte que josa contra la sentencia reclamada ministra escribió el moza en contra y porque es fundado el concepto comisión a distribuidores en infundado el resto de los conceptos y protege la que josa contra la sentencia reclamada en ese sentido estaría a favor del proyecto estos son los conceptos por mi proyecto original en el que por todos los conceptos consideré que se debe negar el amparo ministro abatriz guadarrama en contra de la deducción de más de 600 millones de pesos para la empresa total play por la contratación o a través de la contratación de otra empresa de propiedad de la misma empresa ministro leyes potise con el proyecto por conceder por pago de comisiones y anticipos ministro perez bayan en los mismos términos en el entendido que aquel punto al que se refirió la señora ministra batres no tuvo razón y que josa ministro presidente le informo que hay mayoría de tres votos con el sentido del proyecto con los votos en contra del ministro aguilar morales y de la ministra batres guadarrama queda aprobado este proyecto con la mayoría de tres votos que ha quedado registrada el amparo directo así es como estos barbajanes del poder judicial los ministros de la suprema corte pues avalaron este amparo que le otorgan a total play por 640 millones de pesos que van a dejar de pagar al erario público pero mire no lo quiero dejar con el sabor en un mal sabor de boca el presidente lópez obrador anunció que sí que efectivamente la corte hizo esa marrullería pero que dentro de ese mismo juicio no no dice la palabra porque salinas pliego empezó a a pitorrearse a burlarse de la de la de lo bueno del en este caso de morena y de todos los chairos como él llama no vamos a escuchar al presidente lópez obrador lo que dijo en el cual le condonaron 640 millones pero tiene que pagar 1700 millones de ese mismo de esa misma demanda suscríbase a canal 72 noticias comparte el vídeo y dile me gusta ayer es otra operación de el pago de impuestos en total el total play de mil trescientos dos mil trescientos sesenta y seis millones y lo único que se quitó de acuerdo a la resolución de de seis temas cinco la corte le dio la razón al SAT y uno a la empresa de modo que no van a ser dos mil seiscientos millones seiscientos millones o sea hay una quita de seiscientos pero no significa que no se va a pagar significa que de los dos mil trescientos hay una quita de seiscientos o sea según entendemos tienen que pagar mil setecientos millones de pesos es que no está muy claro sobre qué fue lo que resolvieron a ver si mañana ya nosotros informamos sin el ánimo de polemizar ni de pelearnos es nada más para que se informe sobre este caso y si aclarar que no tiene que ver con el otro tema que está pendiente que yo espero que los magistrados resuelvan este paquete de alrededor de veintidós mil millones de pesos que viene desde el gobierno de Fox viene este litigio por eso viene amarrado porque Ricardo Salinas Pliego fue quien trajo a la diputada de España Cayetana una marquesa lo recuerda porque no quiere pagar impuestos y por eso la trajo para el golpeteo pero en España los diputados españoles le dan con todo a esta señora Cayetana y además la prensa española vamos a escuchar a un diputado español como defiende al presidente López Obrador y exhibe quien es esta señora Cayetana en realidad nadie le extraña que tengamos unas derechas que se comporten como si estuviéramos en tiempos de la conquista y fueran los nuevos encomenderos en América Latina porque quiero recordar que el partido popular ya aplaudió que un monarca que hoy está fugado y acusado de corrupción mandar a callar a un presidente democráticamente elegido y ese presidente dignamente no cayó y eso va a seguir siendo así porque les guste o no ni el presidente Lula ni el presidente Gustavo Petro ni el presidente López Obrador van a callar ya enviaron una vez a Aznar y a los que defendían los intereses de Iberdrola atacar al presidente de México y salieron trasquilados y no contentos con ese ridículo pues ahora han que cayetanar interferir aclandia y van a vol el pueblo mexicano y sus hombres ya les conoce bien saben a qué intereses responden y como ciudadanos y ciudadanas libres que son no van a permitir que nadie los trate como si fueran súbitos pues eso es lo que dijo el diputado español Gerardo Pizarello defendiendo al presidente López Obrador y además exhibiendo quiénes son estos ultraderechistas estos ultraderechistas nada más y nada menos de lo que pues es la asociación de José María Aznar este barbaján presidente español y pues vino también como dice él a golpear una ocasión al presidente López Obrador y salió salió por piernas salió hecho el ridículo vamos a ver cómo la prensa española dice que Xochitl Galvez es como si fuera parte del servicio doméstico porque así piensan o sea no dicen ellos sino dicen que Cayetana piensa que Xochitl Galvez es como del servicio doméstico así dice la prensa española veamos cómo fue todo esto suscríbase a canal 72 noticias comparte el video Cayetana Álvarez de Toledo es directora del área internacional de la fundación FAES el think tank de José María Aznar que forma parte de la red global de organismos de extrema derecha Atlas Network es una de esas fundaciones que proliferan hoy en todo el mundo dentro de la articulación de las fuerzas de extrema derecha y que dicen dedicarse a la defensa de la libertad la democracia y los derechos humanos pero que en realidad no tienen nada que ver con esos valores aunque todo suene muy bonito son neoliberales en lo económico conservadores en cualquier cuestión social y autoritarios en cuanto les das un poquito de poder la promoción de la democracia en América Latina les interesa en tanto en cuanto esa democracia que promueven les sirva para garantizar sus privilegios en los territorios del virreinato o en palabras de un famoso premio Nobel peruano en tanto en cuanto los ciudadanos voten bien es neocolonialismo disfrazado de valores que avaló a todo golpista latinoamericano habido y por haber como Juan Guaidó o Janine Áñez y a toda dictadura de derechas o gobierno ultraderechista surgido en el continente desde Alberto Fujimori hasta Jair Bolsonaro el problema que gente como Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta Ramos tiene con presidentes como Andrés Manuel López Obrador o Gustavo Petro no tiene absolutamente nada que ver con los valores ni con los índices de criminalidad en sus países ni con las libertades el problema se llama soberanía por eso aplaude tanto a Xochitl Galvez no porque sea una mujer valiente como dice sino porque es una política sumamente cómoda para la élite de Iberdrola como los denominó AMLO al igual que Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto sin agencia y plegada al poder económico para la decimoquinta marquesa de la Casa Fuerte Xochitl Galvez es personal de servicio que no da problemas le tienen exactamente el mismo desprecio clasista colonial que le tendrán a AMLO o a Pedro Castillo o a Gustavo Petro ojo que la que la que dice por ejemplo la periodista española dice que Cayetana para que usted lo entienda bien Cayetana la diputada española que vino a hablar mal del presidente ve a Xochitl Galvez como personal de servicio ya escuchó usted también que dice que porque es obediente porque es obediente y no causa problemas tremendas declaraciones así es como ven a Xochitl Galvez pues realmente por todo el ridículo que ha hecho en todo el mundo en Estados Unidos en España en México no se diga y realmente la señora de las gelatinas la señora mitómana pues la ven así como personal de servicio doméstico en España así lo ve la oposición perdón la derecha española la derecha española la ve así en España pues por mi parte ha sido todo le pido que me comente qué opina de todo lo que le acabo de presentar por mi parte ha sido todo y nos vemos hasta un próximo programa muchísimas gracias hasta pronto